¡Suscríbete al canal! 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 Vale, venga Muy estresante Ah, mira Se está subiendo la cabecita por ahí Bueno, yo no le doy, tío La caja esa puede dar No, 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 no No me pegue a la granada Joder, es que no Vale Vienen, vienen, vienen No sé Joder ¿Cómo de ir para la escopeta? Vale, vale, la gacha Vamos, vamos, adelante Recibido avanzando Vale Corre ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido tú? Esto es peor que el modo de Warfare 3 Toma por saco A saco, paco Bueno, pues a lo mejor he matado a todos ya Pues me voy El objetivo se dirige hacia arriba El objetivo avanzo por las escaleras Objetivo alcanzado Vida la avería Esta mierda Me ha alcanzado Retroceder, retroceder El suelo Recargando ¿Qué pasa a la luta de ahí, eh, tío? ¿Habéis visto? Perdonad que no abre Pero es que estoy Más concentrado, tío En este juego Hace de lo concentrado Y mogollón, tío Vale Munición, munición, munición No puedes esconder Ahí va, munición No, tío Granada Joder Madre mía, tío Ha sido autorreflejo eso, eh Lo juro Joder Joder, qué manía Con recargar cada vez Que tiro una bala, tío ¿Sabéis de qué me viene esa manía Recargar cuando tiro Solo una bala? Me viene el muy warfare 3 Y de los que hable duty En general Ya, ok Bueno, ese se cruza ahí Como que no quiera la cosa Dice, ¿qué pasa? A mí no me dispara Yo también creo que me dispare Nada, tío No creo que te dispare Bueno, este ven aquí como Bueno, una balandilla A prueba de balas O sea Irrumpible la balandilla No voy No voy Vale Voy pillando los controles No voy a matar Lo estoy viendo No, tío, no Qué penita Vamos a ver Vamos a ver No me puse al más El este Eh, que te caes Que te caes Cúrete Uf, pensaba que se caía Para adelante Tío Eh, se va un vuelvo La pistola esta Tengo que usar más El ataque en matriz Como lo llamo yo ¿Quién queda? Queda uno por ahí Que va a venir por aquí Fijo Vale Cristales antibalas Vale Cristales antibalas Demasiado Como me mate a uno, es que me río, eh, tío, te lo juro Ni tú tampoco, vete Eh, me ha hecho todo el lío, me ha hecho la pilula Madre mía Son listos, no, son listos Me voy Madre mía, chaval, que mal lo paso Joder Vínculo para normal, chachi ¿Habrá algo aquí abajo o qué? ¿O no hay nada? Sí, mira, munición, munición, munición Y otro pibe Para establecer el vínculo Vale, guay Pues ya está, vamos ¿Qué ha sido eso? No me ha gustado nada A todos los patrulleros Pues de asusto Eh, que me han tirado un carro Ya empieza aquí el tema de la oscuridad El tema de los espíritus El tema de las cosas raras, extrañas Vínculo ¿Sabéis qué? Fijaos qué guapada Cuando corres, no alumbra la linterna para adelante O sea, alumbra para el lado que estás corriendo Mola Guardando Eh, he visto algo por ahí ¿Eh? Lord Que hago miedo Eh, que me quemo Como que me quemo Mierda Las tuberías de las 2 a la 4 están en rojo Joder Vale, la mato Cago, cago, cago Ah, ah, me cago en tu Cago en la leche Ah, tío, ¿qué ha pasado ahí? Joder Joder, mira Tengo que hacerlo corriendo, ¿eh? Un momento, tenemos un problema Tengo que hacerlo corriendo, tengo Mierda Las tuberías de las 2 a la 4 están en rojo No sé pa' dónde voy Tío, que te caes por las escuelas, ¿eh? Estoy bizco, lo sé Pero como lo dije en un capítulo anterior Es que no soy Gamer de ordenadores Soy gamer de Play 3 A mí en los ordenadores Cuando me sacan de Minecraft Menos mal que yo me pongo a hacer también Mierda Me toquen Que mal lo paso, tío Va a ser una buena serie esta, ¿eh? A la que se despide el The Walking Dead Ya que The Walking Dead Tiene una buena serie Este también lo es Me matan, no sé Tú lo sabes, yo lo sé Todos los que me estáis viendo Lo sabéis Que me están matando ¿Ves esa mierda? Ya voy, ya voy ¡Mierda! ¡Qué daño, hermano, joder! ¡Maldición! ¡Que alguien lo elimine! ¡El suelo! ¡Quiero ver a mi familia! Me meto en la celda ¡Está en la celda! Anda, pues, mira Me tenía que meter por aquí ¡Maldición! ¡Ponemos a cubierto! ¡La veo! ¡La veo! ¡Sálvame! ¡Por favor! ¡Venta 3-2 recibido! ¡Porto izquierdo! Vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja! ¡Qué suena, tío! ¡Qué buena la escopeta esta! ¡Ahí arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agáchate! ¡¿Es esa mierda?! Bueno, a pilarme esto, anda Y esto Y esto ¡Madre mante, liao! ¿Qué? ¿Qué es eso que sale? ¿Qué está pasando? ¡Al suelo! ¡Adelante, adelante! ¿Habéis visto lo que ha salido? Joder, chaval Estoy disco de narices ¡Eh! 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 ¡Joder, anda! Que tú también Una escopeta Medio centímetro Y no matas ¡Me ha alcanzado! ¡Alejaos! ¡Me han alcanzado! ¡Joder! ¡Eh, no! ¡Ayudame! ¡Ayudame! ¡Me tengo a ser! Y el preso por ahí diciendo ¡Ayudame! ¡Tengo sed! ¿No veis que estamos en medio de un tiroteo Si te van a venir unos monstruos ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Recogeré! ¡Recogeré! ¡Me han alcanzado! ¡Tú también, eh! ¡Es él! ¡No, señor! ¡Drojo, bajo! ¡No hay ningún sitio a donde ir! ¡Oye, en marcha! ¡Me estoy lija! ¡Ajudame! 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 ¿Por qué sale eso en la pantalada, tío? ¡Me está tomando el pelo! Me pone nervioso un rato, eh ¡Ya está, no! ¡Está muerto, mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, tío? ¡Monstruos no, tío! ¡Monstruos no! ¡No, no, 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 no! ¿La habéis visto? ¡Proteger el origen! ¡Ah! ¡Monstruos putos y mal, chaval! ¿Por qué empiezan a salir los monstruos ya, chaval? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ayuda! Yo os di la vida Yo os di forma Yo os creé Me tenéis Como ya lo hicisteis Bueno, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Que os esté gustando la serie Ya que he grabado los tres capítulos seguidos Así que no he subido ninguno todavía Espero que os guste la serie Y nos vemos en la primera misión Un saludo Y nos vemos en el siguiente Adiós